En el marco del Festival Internacional de Jazz 2013, Las Condes TV quiso saber cuál es la corriente de esta música que más les gusta a sus vecinos. Para eso, conversamos con las asistentes al encuentro, quienes fueron muy claros respecto a sus preferencias. Bueno, el blues siempre, yo he escuchado blues toda mi vida. Me gusta el jazz tradicional, más el Dixieland, más tradicional, digamos, me quedé en esa época, bueno, por los años. Todo tipo de jazz es interesante. De esta manera, queda demostrada la variedad de gustos, diversidad que también estuvo presente en las cinco noches de festival, que llegó a congregar a más de 12.000 personas. ¡Suscríbete al canal!